Muy buenas relojeras y relojeros y sed bienvenidos a este vuestro humilde canal Hoy vamos a hacer un vídeo interesante, os voy a contar la historia de por qué he comprado este reloj y por qué lo subo hoy aquí al canal Pues nada, hace poco, concretamente antes de ponerme enfermo hace dos semanas estuve en mi relojería habitual para comprar un poco de pasta erródico La pasta erródico sabéis que se usa mucho en el mundo de la relojería y que yo no la pido por internet, yo se la compro a mi relojero de aquí de Benidorm Mi amigo Jaime y cuando llegué a la relojería llevaba un reloj de la marca Mondia y le pregunté, hostia Jaime, ese reloj no lo había visto nunca Digo, ¿qué marca es Mondia? y se me quedó mirando y me dijo ¿No sabes qué marca es Mondia? Dice, pues no te lo voy a decir, me lo vas a decir tú a mí la próxima vez que vengas Así que estudia un poco la marca y cuando vuelvas me explicas qué es Mondia Pues nada, me llamó muchísimo la atención este pequeño juego que hice conmigo y por eso está aquí en el canal Pero bueno, antes de nada vamos a ver el vídeo y como siempre, ¡vamos allá! Pues venga, vamos a meternos a materia Aquí tenemos el reloj que tenemos aquí Pero antes de nada vamos a ponernos en contexto y os voy a explicar el juego de mi amigo y os voy a explicar un poco la síntesis y de dónde viene esta marca La marca Mondia fue fundada en 1935 en Lelocle, Suiza, por el relojero Paul Bermont Mondia creció hasta alcanzar la distribución mundial a través del grupo Zenith en el cual durante años se presentó en el segmento de los relojes de lujo accesibles Este aspecto en especial es una de las filosofías o características de esta marca Mondia es hoy en día una síntesis de su significativo pasado y la evolución del mercado Su colección está dividida en dos partes, digamos para representar mejor ambos aspectos a saber, el precioso patrimonio en el mundo de la relojería suiza Mondia Swiss y el impulso creativo de los modernos relojes italianos de Mondia Italy la atención al detalle y una excelente relación calidad-precio son los denominadores comunes de los relojes Mondia actualmente pasado por muchísimas marcas de un lado a otro la marca se mantiene fiel a la intención de su fundador Paul Bermont creando relojes con pasión en pleno cumplimiento de los más altos estándares de calidad a la vez que amplía la completa oferta para que puedas encontrar el Tuo Mondia como se dice en italiano pues aquí tenemos el reloj, lo he comprado, me ha venido en muy poquito tiempo me viene en una tienda de Italia, luego os enseñaré qué marca es viene muy bien presentado, viene con una almohadilla de bastante calidad la caja no trae mucho más, vamos a ver, trae aquí el libro de instrucciones vale, vamos a verlo un poquito y repasamos los libros de instrucciones como siempre sé que soy muy pesado pero acordaros de leerlo para el mantenimiento de los relojes ya que viene en un montón de idiomas también tendrá que venir la joyería de Italia que me lo ha mandado, aquí está viene sellada, muy importante esta parte, si no está sellada la tarjeta de garantía no vale para nada acordaros de aseguraros de que está sellada la tarjeta de garantía vamos a sacar el reloj muy bonito, primer aspecto impresionante pues me encanta, mirad, es el primer reloj MT que tengo y me encanta que sea de esta marca con este vídeo le voy a pegar a mi relojero en toda la boca ¡ZAS! en toda la boca una cosa que me llama mucho la atención y que me parece una muy buena idea ya veis que tiene unas finas preciosas este reloj es que la marca Mondia tiene dos ramas, está la rama italiana y las ramas suizas, son del mismo propietario pero han querido solamente lleva Swiss Made, los relojes que están totalmente hechos en Suiza estos relojes Swiss Italy, aunque tienen el movimiento, llevan un movimiento ETA no lleva Swiss Made, cosa que me parece muy bien y me parece muy honrado por parte de esta marca este reloj les pide calidad por cada centímetro, tiene un plástico vamos a ver si se lo puedo quitar, imposible totalmente imposible con los guantes, pero bueno, se ve bien la parte de atrás luego la veremos un poquito más de cerca la construcción me parece muy correcta, es un reloj muy fino no creo que tenga más de 10 centímetros, tiene un reborde marcado, me encanta la correa es de muy alta calidad, como podéis ver es cuero italiano no es pesado, es una cosa muy fina, es flexible va a envejecer muy bien en hacerlo y me encanta ese color azul que tiene con el cosido en blanco aquí tenemos la etiqueta, vamos a ver pues nada, viene el número de referencia en una parte muy bien, luego os pasaré la especificación todo el número de referencia y por la otra parte nos viene el precio de lista obviamente yo no he pagado esto, me ha salido un poquito más barato luego al final veréis lo que he pagado yo por este reloj pero que aún así es un reloj que merece muchísimo la pena mirad la hebilla en acero pulido precioso, lleva a la derecha el logotipo de Mondia muy buenas terminaciones, un reloj de muy alta calidad se ve y despide calidad y no engaña a nadie es lo que es y me encanta que estas marcas se preocupen por dar muy buena calidad por muy poco precio pasamos a hablar de la esfera, veis que es una esfera con un remarcado muy remarcado carácter militar pero con finura, también tiene un plástico de protección que tampoco se lo puedo quitar con los guantes ahora luego fuera de cámara le quitaré el plástico para que se vea mejor bueno ya le he quitado el plástico, podemos apreciar, voy a quitarle el plástico vamos a poner el reloj en hora a ver, ya está pues ya está funcionando tenemos el reloj funcionando acordaros que lleva un movimiento de TA un movimiento de muchísima calidad muy sorprendido, muy sorprendido muy agradecido con esta marca que son ellos mismos los que me han mandado la joyería esta de Italia me mandó un mensaje en italiano agradeciéndome la compra y que son distribuidores oficiales de Mondial la verdad es que se han portado muy bien el reloj ha llegado en perfecto estado muy bien embalado lo han hecho muy rápido vamos a mover un poquito las agujas vale es un reloj doble hora acordaros el GMT que ya haré un vídeo explicando para qué sirve el GMT vale movemos ponemos el día vamos a poner a la hora de los relojes primero el día me encanta este reloj me está resultando una compra increíble por el precio que me ha costado luego cuando os lo diga os sorprenderé lo diré al final del vídeo ha sido una compra maravillosa vamos a ponerlo ahí vale ahora voy a poner a la hora de los relojes vale, ahí está pues deciros como os decía la esfera tiene un remarcado carácter militar tenemos tres funciones en el reloj nos da la hora tenemos el día del mes y luego tenemos el GMT la doble hora que ya como os he dicho os explicaré en un vídeo para qué sirve deciros simplemente que la esfera me parece preciosa está en un azul marino muy oscuro casi parece negro tiene unos contrastes unas líneas dentro con una rugosidad preciosa que lo hacen un reloj muy atractivo a la vista ya veis la parte de atrás vamos a verla un poquito más de cerca muy cuidada la parte de atrás viene una caja presión y nos viene no especifica el movimiento que es lo que os decía que me ha gustado de esta marca que aunque lleva un movimiento ETA no presume en ningún caso de ser un reloj suizo ni en ningún caso ni muchísimo menos eso o sea es un reloj de buena construcción tiene un movimiento suizo pero como podría llevar un Miota o un movimiento Epson o sea no hay que presumir de ello son galantes de una buena construcción y ya está nada más así lo hacen me gusta mucho el contraste mirar como tiene la corona no viene marcada con el logo de la marca pero me encanta no es una corona muy pequeña ni muy grande tiene una rugosidad en el borde lo que sería el bisel como veis viene marcadito es una auténtica maravilla me parece una barbaridad tiene un contraste como veis ahí estas son cosas difíciles de hacer ¿eh? ¿veis ahí? ahí está pulido o sea cepillado y luego viene pulido en la parte de fuera estas son cosas de una alta orología muy cuidados los detalles como os he dicho me está sorprendiendo este mondia que la verdad no me esperaba una calidad por el precio que he pagado aunque el precio de lista es alto yo no he pagado eso ya ves la esfera de cerca como os decía el remarcado carácter militar que viene con 24 horas las agujas son preciosas no tiene el lum el reloj en ningún aspecto ni las barras ni los números vienen con lumibrain ni lum ni nada pero bueno tampoco es un reloj pensado para hacer eso pero veis las texturas que os he dicho dentro y me encantan las 12 en punto tenemos mondia nos pone italy 1946 abajo a las 6 en punto nos pone GMT y a las 3 en punto tenemos el el fechador que es negro sobre blanco se ve muy bien tiene un poquito domo de cristal como podéis ver no es muy pronunciado pero es de bastante calidad que le da un aspecto aún más aún más de reloj bueno un poquito más de reloj de calidad que está pensado o lo hacen pensando en la calidad y en las cosas bien hechas pues ya veis una vez el reloj puesto no es un reloj muy grande os he dejado las medidas ahí a la izquierda estoy muy contento con esta compra mi primer reloj GMT y mi primer reloj mondia afortunadamente ya cuando vuelva a la relojería a mi amigo le podré explicar un poquito más lo que son los relojes mondia ya que gracias a él me he metido en este mundillo y he aprendido a saber lo que es pues nada os espero en próximos vídeos como siempre muy agradecido que os paséis por el canal dejad vuestros comentarios y dejad un like por favor os espero en próximas reseñas y como siempre decimos amigos salud y cuidados salud y salud